Esta noche Saúl Canelo Álvarez y Rocky Fjeldin tuvieron un duro enfrentamiento por el título del campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, en el que el mexicano salió victorioso. Desde el primer round Canelo Álvarez demostró sus habilidades en el boxeo, pues logró tocar a su rival con un potente gancho al hígado que lo hizo caer de rodillas. Finalmente, a pocos segundos de que terminara el tercer round Canelo noqueó a Rocky Fjeldin y Álvarez se convirtió en el nuevo campeón mundial de los supermedianos de la AMB. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.